La recuperación del placer y su transformación en un nuevo parque para la familia ya dio sus primeros pasos. Con una inversión cercana a los 3 millones de dólares en 2 kilómetros y medio, conectamos la zona preparándola para un gran espacio público para todos. La ruta vieja ya es parte del pasado, el tránsito hacia Maldonado se hace ahora por otra con las condiciones de seguridad necesarias y marcando los accesos al que será el nuevo parque. Generamos así un bolsón de más de 2 hectáreas de espacios públicos y el arroyo Maldonado volvió a recuperarse para el uso de todos los habitantes del departamento. Rotondas y caminería quedaron inauguradas, dando paso así a la unión de una amplia zona donde habrá espacio para el disfrute y los espectáculos al aire libre. Es un nuevo comienzo, digo, acá de no mucha carencia, digo, todos vivíamos de diferente manera, pero ciertas carencias que teníamos, digo, ahora vamos a acomodar, como tener la luz, el agua, todo más accesible, Maldonado, hospitales, todo lo que acá nos costaba muchísimo y la casa propia después de tantos años, después de 21 años estando acá. La verdad no tengo que decir nada de la casa, la verdad es un espectáculo, muy buena construcción, muy bueno todo el material, esta verdad, no tengo que decir nada, muy bueno. Y esto es un cambio de vida, buenísimo para todo, una calidad de vida distinta y cambiar muchas cosas, está muy bueno. Era difícil vivir allá y progresar, acá pienso yo que ya, no por mí, por mis hijos, porque pienso que a mis hijos les va a ir bien. Planificación, con trabajo en equipo y con ejecución de lo proyectado, en breve logramos recuperar un espacio para la familia que estaba en el olvido. Juntos lo hicimos posible, porque juntos seguimos construyendo futuro.